... ...esta conferencia de prensa. Estamos en vivo e indirecto para toda la provincia a través de las cámaras de Canal 7. Bueno, comenzamos entonces. Gobernador, muy buenas noches. Ya está el resultado de lo que ha sido este proceso de las PASO aquí en la provincia de Chubut. Sí, acabamos de finalizar el conteo de todas las mesas, una por una. Obviamente las que quedan registradas. Y bueno, por aproximadamente 3.500 votos nos hemos impuesto en el territorio de la provincia de Chubut, siendo quizás una sorpresa para algunos. Yo le decía a la gente que trabaja a nosotros, cuidado porque hay un fenómeno nacional que se viene, que irrumpe, que va más allá de las posibilidades que cada una de las provincias presenta, propuestas que presenta. Y esto se notó. Con una cosa que yo no me voy a callar porque lo tengo que decir, porque si lo pienso lo tengo que decir. Fue notorio el voto clasista. Notorio el voto clasista en la provincia de Chubut. Todas aquellas escuelas en las zonas, digamos, de un nivel social alto, ganaron. El resto perdieron. Y esto tiene que ver con un esquema, un modelo que, bueno, habrá que ver. Uno también no entiende un Comodoro votando Macri. Porque somos nosotros que tenemos que pelear por el petróleo y él es el que tendría que dar respuesta. Pero bueno, es así. Sin embargo, las diferencias primeras de Comodoro se achicaron. Terminamos, creo que, cuatro puntos de diferencia con Mena o cinco en Comodoro. Pero tengo que reivindicar una vez más y esta es una gran satisfacción del equipo y también de la relación de la gente es el interior nuestro. Hemos tenido un triunfo extraordinario en el Maitén que justamente está conducido por un dirigente del Frente de Palabictoria, Currilén y hemos tenido un triunfo histórico en Epuyén donde uno de los candidatos era Reato que a su vez como decía era candidato de ellos y hemos ganado en Epuyén. Ganamos en toda la comarca andina recuperando localidades que habíamos perdido. Ganamos en Corcovado con un extraordinario una extraordinaria convocatoria del intendente Cerro Sentinela Carreleufú ganamos en Billiones ganamos en Aldea Pelef por una cantidad de 82% hemos ganado en Camarones con el 60% porque yo me quiero acordar de las localidades donde viven chubutenses que también votan y que también gracias a esos votos a la hora de contar son los que también ayudan a contrarrestar a veces el predominio que quieren ejercer también con su visión desde las grandes ciudades y nosotros obviamente hemos trabajado mucho para dar valor a nuestra gente del interior. recuperamos nosotros no había ido muy mal en la zona sur ganamos en Río Mayo ganamos en Río Zenger que ganamos en localidades como Buen Pasto ganamos en Aldea Pelef hemos tenido triunfo extraordinario en Paso de Indio en Trebelin en Lago Rosario un triunfo impresionante en Teca así que la verdad que es solo agradecimiento yo había dicho en estos días que para mí era una elección muy importante porque era el final de una etapa que no había costado mucho yo que había empezado con muchos tropiezos demasiados con endeudamientos con obstáculos después con los problemas climáticos con las idas y venidas y sin embargo pudimos llevar adelante y la verdad que la gente nos ha acompañado que para mí es lo más importante así que a Mariano le deseo una gran gestión lo vamos a ayudar y por supuesto nosotros seguiremos militando este proyecto que es un proyecto que no entró en la polarización de Cristina Macri que fue un proyecto auténtico que en la Patagonia se perdió en Santa Cruz se perdió en Río Negro se ha perdido en Córdoba en Entre Ríos en Santa Fe y sin embargo sí y sin embargo nosotros acá peleándola porque fue una pelea una pelea dura y que yo respeto y felicito a los a los adversarios pudimos este tener la suerte y hoy decir que hemos ganado nuevamente el décimo triunfo consecutivo ¿la gente plebiscitó la gestión gobernador? yo no sé si prebiscita la gestión o prebiscita la honestidad de nuestros procedimientos a la hora de la gestión y del reclamo que nosotros no no hacemos los reclamos para ganar un título en un diario sino que vamos a donde tenemos que ir vamos a reclamar a veces nos sale bien a veces nos sale mal seguimos insistiendo esta semana tenemos que ir el día miércoles ya tenemos reunión así que para mí premia el esfuerzo yo creo que la gente premia gestión y esfuerzo y nadie puede negar más allá de los aciertos y los errores que esta provincia en estos años ha tenido transformaciones muy importantes y sobre todo esto lo ha visto la gente del interior que es la que nos apoya de la forma que nos ha apoyado vas a hacer un caso especial a nivel nacional digo porque son 10 triunfos como usted decía de manera consecutiva no se dan todas las provincias ha habido diversos cambios incluso han pasado de un movimiento a otro en otras provincias ¿por qué cree que pasa esto? sí ya incluso recién estaban preguntando y haciendo comentario en qué liga voy a jugar yo yo soy gobernador de Chubut no juego en ninguna liga yo lo que tengo que hacer es reclamar ante el gobierno nacional como corresponde y a veces trabajar obviamente en conjunto con otros gobernadores cuando hay acuerdos importantes por delante que pelear como la cuestión fiscal el evitar esta atropellada que se habla mucho a favor de la provincia de Buenos Aires acá está todo su derecho la gobernadora de exigir y nosotros en todo el derecho no solamente defenderlo nuestro también sino exigir porque nosotros nos falta pero nosotros lo fuimos planteando y creo que en una parte lo vamos a estar solucionando en los próximos días ¿el resultado de estas primarias va a permitir que el sector más duro del gobierno nacional de Cambiemos trate de profundizar el ajuste? No sé yo yo espero espero nosotros en la Argentina somos muy especiales yo lo que como gobernador lo que quiero es gobernabilidad quiero obviamente tranquilidad previsibilidad para para nuestra gente y si van a llevar adelante medidas duras yo creo que va a ser el mismo la misma gente que que le va a decir que no yo creo que el triunfo no te da derecho a cualquier cosa el triunfo lo que te genera siempre son mayores obligaciones y eso es lo que cada vez hay más más obligaciones más necesidades nosotros tenemos las nuestras así que vamos a estar trabajando firme y más firme que nunca y con este con este empujón que la gente nos ha dado hoy y que y que lo valoramos mucho que se va a buscar de cara a octubre o cuál va a ser el objetivo el mensaje más que nada nosotros seguiremos con otra propuesta seguramente entendemos que puede haber otros sectores que se pueden sumar porque hay dos modelos que rivalizaron en frente y probablemente de ahí haya algunos sectores que compartan con nosotros pero nosotros evidentemente estamos muy muy tranquilos ya ya no nos preocupa la costanera de Radatini el banco el hospital porque este gobierno este gobierno que trabajó para todos los chubutenses pobre, rico humilde todos hizo una Radatini nueva y sin embargo nosotros nunca pasamos el 20% eso es un avance que se llama voto gorila eso es un voto gorila eso es un voto que no tiene problemas de la olla entonces son libres pensadores porque se salvan siempre pero ellos no saben para que ellos puedan superarse tiene que haber un gobierno que tire y empuje siempre fuerte que le pasó es que un buen intendente como Sergio Ngarato donde todo el mundo daba por hecho que Sergio Ngarato ganaba sin embargo la gente diferenció porque el que hacemos gestiones por más que se saquen fotos la foto muchachos no sirve la foto en este país gracias a Dios hace ya un tiempo que venimos discutiendo otras cosas ¿habló con usted de alguna autoridad nacional del ministro Frigerio? no, no, todavía no ellos deben estar en lo suyo nosotros tuvimos ¿qué visión le queda de esta sorpresa que también se llevó el frente para la victoria en su interna con la aparición de Héctor González? ¿sobre las tradicionales de ese partido? y estaba muy atomizado y bueno se dividen él supo capitalizar mejor que otros lo otro era más producto de una interna en Comodoro quizás y bueno tuvo un resultado respetable creo que para octubre una buena parte de las seis listas que participaron del PJ pueden llegar a sumarse a la propuesta de Chubut para todos tomando en cuenta que el partido como partido justicialista ha demostrado no ser demasiado convocante y de alguna manera se marca una diferencia con lo que es el movimiento peronista en general todo puede ser pero yo no he hablado para nada seguramente hablaremos creo que se ha dado siempre para eso está la fecha de octubre y veremos digamos el panorama el escenario va a ser distinto ¿hablo con los candidatos ya gobernador? no debe debe estar todavía choqueado Marcioni no 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 no